Colo-Colo hasta 1990 y entre medio ganó más triunfos incluidos, un 4-1 no por el juego ni por el resultado. Los salvos igualan uno a una imagen, la de Colo-Colo campeón cuando nadie lo esperaba. La del... ...que favorece a Colo-Colo. Desde muy viejos. Ahora el lanzamiento libre que favorece a Colo-Colo. Es ver a quién lo va a ejecutar. Cortés al bulto. Y Gisardo Garrido para Colo-Colo. Astengo se aleja. Astengo sí, Astengo. Astengo en definitiva la impulsó cuando la pelota iba rumbo del arco. Muy peligroso, vean ustedes. Ahí cae, no le da rebete, la pelota queda picando y Astengo caía ahí también al cabezazo. Aprovecha toda la situación. Colo-Colo sin llegada la tuvo por medio de... ...y siempre Astengo. Detelier por el centro. Detelier. Detelier. Buscando Astengo. Gran pase con Aletelier. ¡Qué golazo de Chile! Del quinto tiro de esquina favorable al equipo chileno. Juega Jaime Vera. Astengo. Y hay gol de Chile. Fernando Astengo. Aparición en el tiro de esquina de Vera. Y el León Astengo hace rugir a Córdoba. Juan Ramírez. Está dejando espectacular de Astengo. Y hay gol. ¿Qué vamos a ver. Es un oscrito de�� de Naturais. Tienes que te arruinandoproducción de merge y chavulum. Tra breakout de Redende.